Hola, soy Gasto de Contraste. Para nosotros la música es el motor que nos lleva adelante, el motor de atracción a sangre, por supuesto, que también nos da la inspiración para seguir, para estar acá. Bandas por Barrios nos dio la oportunidad de tocar con otras bandas, de tocar en un escenario increíble, de que nos conozca público nuevo, así que para nosotros fue una gran chance. Así que síganos en las redes sociales, venganos a ver en vivo, somos Contraste. Aguante.